Hay ex intendentes y entre ellos el compañero Julio Pereira me pide la palabra porque también quiere hacer aportes importantes. Muchas gracias. Bueno, felicidades a las nuevas autoridades, presidente, vicepresidente, secretarios y una alegría poder estar en esta comisión. Me tocó ser intendente siete mandatos en Florencio Varela, anteriormente dos mandatos de concejal, después diputado provincial y ahora estoy con ustedes acá como diputado nacional. Anteriormente fui presidente de las federaciones que tiene municipios y ahí cuando recorríamos el país nos endilgaban el tema y yo me enojaba porque me decían los porteños, yo no era porteño, era de Varela, soy entrerriano. Y creo que es realmente importante que nosotros apoyemos a las autoridades de esta comisión y la hagamos trabajar, la hagamos trabajar, porque como intendente municipal yo tenía demasiados círculos, santiagueños, correntinos, misioneros, chaqueños, de todas las provincias del norte, la mayoría eran del norte. Y ese norte tan pujante que tiene tanto para dar. Inclusive el norte tiene la salida al Pacífico, que es una discusión que se está dando. Así que yo quiero poner a disposición de las autoridades de la comisión mi experiencia como intendente, como presidente de la Federación Argentina y Municipio y por otro lado como una fundación que trabaja los temas de desarrollo local también. ¡Gracias!